Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el valle de los vampiros. El valle de los vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba complicado en un homicidio. Al acudir a la cita con su viejo amigo, Sir Frederick, para comprar aquella valiosa esmeralda Romanov, sobre la que pesaba una tradición de sangre y muerte en todo aquel que la poseía, Calimán se daba cuenta que la señorial mansión de su amigo se encontraba en tinieblas y nadie respondía a su llamado. Acusiado por el interés de saber por qué la casa, al parecer, estaba sola, Calimán había entrado subrepticiamente, forzando una de las ventanas de la fachada. Después él y el pequeño Solín descubrían horrorizados el cadáver de Sir Frederick. El anciano tenía un cuchillo clavado en el pecho y junto a él, el estuche vacío de la esmeralda Romanov. Una vez más se cumplía la leyenda de la esmeralda maldita. Después, la joven hija del anciano de nombre Alice sorprendía a Calimán y a Solín junto al cadáver y llena de angustia y desesperación los acusaba de aquel crimen. Tiempo después, el inspector Douglas del departamento de homicidios de Scotland Yard realizaba los rutinarios exámenes del cadáver e interrogaba a la joven, quien aún presa del dolor, señalaba a Calimán como autor de aquel cobarde crimen. Dígame, señorita, ¿conoce usted los motivos por los que Sir Frederick concertó una cita para esta noche con este hombre llamado Calimán? Lo ignoro, inspector. Papá solo me dijo que Calimán vendría esta noche. Se veía muy contento. Qué lejos estaba de pensar que iba a ser asesinado. Dígame, junto al cadáver apareció este estuche vacío. ¿Sabe usted lo que contenía? Sí, inspector. Una valiosa joya. Una esmeralda de valor incalculable. Era todo lo que le quedaba a papá de su fortuna. Una esmeralda, ¿eh? Muy valiosa. Debe serlo por el tamaño del molde dentro del estuche. Una esmeralda en forma de pera. Una joya sí es motivo suficiente para matar a un hombre. El inspector Douglas fijó su mirada en Calimán. El hombre increíble permanecía acomodado en uno de los sillones de la biblioteca. Su indumentaria singular de corte hindú, blanca casaca de seda y pantalón ajustado, botonadura de oro y cinturón incrustado de pedrería con la daga curva colgando a un lado. Su blanco turbante de seda rematado con una gran esmeralda refulgente. Todo lo hacía ver más extraño ante la mirada interrogante del policía. Calimán permanecía con expresión serena. Sus azules ojos parecían perderse siguiendo el espiral de humo azuloso que escapaba de su cigarrillo turco. Junto a él, el pequeño Solín permanecía inquieto. Se daba cuenta que todo los hacía ver como culpables de aquel homicidio, máxime que Alice así lo afirmaba. El inspector Douglas avanzó hacia Calimán. Golpeaba rítmicamente entre sus manos aquel elegante estuche de terciopelo vacío. Su situación es comprometida, señor Calimán. Los azules ojos de Calimán se apartaron de mirar el espiral de humo para clavarse intensos en el inspector. Mi situación es de dolor y pesar al ver asesinado a un viejo amigo mío. ¿Qué motivos originaron la cita de esta noche con Sir Frederick? Permítame no emitir detalles. Sir Frederick y yo éramos grandes amigos, viejos conocidos. Los amigos se frecuentan. Para hablar de negocios, tal vez. Tal vez. ¿Como el de comprar una valiosa esmeralda? Por su indumentaria me doy cuenta de que es usted amante de las joyas. Su casaca tiene botonadura de oro. El cinturón tiene incrustados una serie de brillantes y esmeraldas. La empuñadura de esa daga es de oro macizo y piedras preciosas. Y por último, en el turbante luce una valiosa esmeralda. Es lógico pensar que usted es amante de las joyas. Tiene usted razón. Y tal vez esta noche vino a tratar de... de adquirir la joya que se guardaba en este estuche. Eh, digamos que es usted aficionado a coleccionar joyas. Y que cuando desea algo, no se le tiene ante nada con tal de obtenerlo. Sí. Ahora comprendo. Este hombre vino para comprar la esmeralda. Papá se negó a vendérsela y entonces él lo mató. Lo mató cobardemente. Le suplico no intervenir, señorita. Y mucho menos afirmar algo que nosotros nos encargaremos de esclarecer. Para el caso es lo mismo, inspector. Usted me está acusando veladamente. La señorita Alice lo hace abiertamente, impulsada por el dolor de haber muerto a su padre. Sí, es cierto. La señorita lo acusa de homicidio. Y está dispuesta a declarar ante los tribunales que al entrar a esta habitación lo vio a usted inclinado junto al cadáver de Sir Frederick. Y nadie más estaba aquí. Solo usted y ese muchacho. La acusación es grave, amigo mío. ¿Qué tiene usted que decir en su defensa? Quisiera hacerle una pregunta, inspector. Bajo su punto de vista, ¿soy sospechoso de homicidio? Sí. Ah, comprendo. ¿Y para usted qué es lo que cuenta? ¿Mi palabra o las evidencias? Las evidencias, naturalmente. Entonces, inspector, me rindo ante las evidencias. Soy su prisionero. El inspector no acertó a decir palabra en aquel momento. Alice miró con desprecio a Calimán, mientras el pequeño Solín abría desmesuradamente sus vivaces ojos y decía aquelamente. Calimán, ¿pero te has vuelto loco? Tú puedes defenderte, alegate... Serenidad, Solín. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Recuerda que la verdad es como la luz que se abre paso siempre entre las sombras. ¿Es decir que acepta tácitamente su culpabilidad? ¿Acepta haber asesinado a Sir Frederick? Por supuesto que no, inspector. No puedo aceptar algo que es totalmente falso. ¿Cómo? ¿Se burla usted de mí? Hace un momento dijo que... Dije que me rendía ante las evidencias y rayó su prisionero, pero no acepto haber cometido el delito. Bien, bien. Ya lo aceptará cuando hayamos reunido pruebas suficientes para... ¿Pruebas? Así exactamente, pruebas. Es lo que debe usted buscar para acusarme de homicidio. ¿Le parece poco haber sido sorprendido junto al cadáver? La declaración de la señorita Alice pesará mucho. Su acusación se vendrá bajo por falta de pruebas, inspector. El haber sido sorprendido junto al cadáver de mi amigo no prueba que yo lo haya matado. A menos que el puñal tuviera mis huellas digitales. Y me parece que sus hombres han comprobado que el puñal no tiene ninguna huella. Tal vez se utiliza guantes. Los guantes no van de acuerdo a mi indumentario, señor. ¿Y un pañuelo serviría para el caso? Tal vez. Todo es una hipótesis. Pero mientras usted no pueda demostrar que yo tuve en mis manos ese puñal, su acusación no prosperará. Y otra cosa. Según las evidencias, el móvil del crimen fue robar la valiosa Esmeralda. Bien. Dícame, ¿dónde está la Esmeralda? Sus hombres han registrado las ropas de mi pequeño amigo Solín y las mías. Y no han encontrado la Esmeralda. Bien pudo haberla ocultado. ¿Tuvo tiempo? No sé qué foca. Según la acusación de la señorita Alice, ella me sorprendió junto al cadáver. Recién había consumado el crema. Luego entonces no tuve tiempo de esconder la joya. Otra evidencia que se viene abajo por falta de pruebas. ¿Está usted muy seguro de su coartada? Estoy seguro de mi inocencia, señor. ¿Y cómo explica su presencia en la escena del crimen? Usted lo sabe. Ser Frederick y yo teníamos una cita. Una cita que por desgracia no pudo cumplirse. Cuando yo llegué aquí, mi amigo estaba muerto. ¿Cuando usted llegó aquí? ¿Y me quiere decir cómo entró a la casa? Sabemos que aparte de lo que se hizo, no había nadie más en la casa. Ni siquiera un criado. La señorita Alice estaba también ausente y sin embargo, usted entró aquí. ¿Me quiere decir cómo? Muy fácil, señor. Por la ventana. Solín. Perdón. Yo... Por la ventana, ¿eh? ¿Es esa la manera de acudir a una cita? ¿Entrar por la ventana como un delincuente? Escuche, inspector. Llamamos a la puerta de pedidas per social. No recibió respuesta. Decidió forzar una ventana y entrar. ¿Por qué? Algo extraño como una corazonada me decía que Sir Frederick estaba en peligro. Corazonada, ¿eh? Usted tuvo la corazonada de que Sir Frederick estaba muerto y decidió entrar por la ventana. Sí, esa es la verdad. Bien, pues yo tengo la corazonada de que usted está complicado en esto y queda usted detenido. ¿Bajo qué acusación? Para empezar, por violación de cerraduras y allanamiento de morada. Después los interrogatorios sacarán más. Comete usted un error al detener, inspector, mientras el verdadero asesino está libre y con la valiosa Esmeralda en su poder. Eso me da la idea de que usted tiene un cómplice. Es claro. Su cómplice alcanzó a escapar llevándose la Esmeralda. Agente. Sí, señor. Arreste a este hombre y al muchacho. El policía detuvo fuertemente por el brazo a Calimán, que no hizo la menor resistencia. Solín se estremeció de temor al sentir la mano. La mano del policía presionando su brazo. Avanzaron hacia la puerta y Calimán se detuvo. Sus azules ojos miraron el cadáver. Inspector, ¿advierte usted que el puñal es singular? ¿Digamos que es del estilo que utilizan en las férreas esos hombres que lanzan puñales contra un blanco fijo? ¿Se da cuenta? ¿Y eso qué? Que yo jamás utilizaría un puñal así. Lléveselos de una vez, agente. Sí, señor. Vamos. Calimán se detuvo frente a Alice, que lo miraba con rencor y rabia. Los azules ojos de Calimán se clavaron intensos en la joven, haciéndola estremecer. Escuche, Alice. Su padre y yo fuimos amigos. Y Calimán jamás traiciona a un amigo. La joven se estremeció al sentir el peso de aquella mirada serena y altiva. Sus labios temblaron titubeantes y escondió la cara para ahogar un sollozo. Calimán la miró compasivamente y avanzó hacia la puerta. Vamos, agente. Vamos de una vez. Calimán la miró compasivamente y avanzó hacia la puerta. En el suburbio londinense de Falthorn Eagle, en un terreno baldío se levantaba una feria mecánica de juegos y diversiones. Un hombre, un extraño hombre de aspecto miserable, extremadamente delgado y cojeando de la pierna derecha, avanzaba hacia un teléfono público. Lanzaba maldiciones contra la gente que iba y venía divirtiéndose y que lo empujaba de un lado a otro. El lisiado apartaba bruscamente a los muchachos que cruzaban frente a él entusiasmados por los juegos mecánicos. Aquel hombre depositó una moneda en el teléfono y... Bueno, ¿es usted, señor Smith? Buenas noches, señor Smith. Sí, habla Mortimer, su viejo amigo Mortimer. Oh, tranquilícese, señor Smith. Ya sé que no debo hablarle a su casa, pero... Le tengo una buena noticia. Todo está arreglado. Sí, sí, por supuesto, sin dejar huella. Usted sabe que soy experto con los puñales. No, no hubo testigos. Oh, sí, señor Smith. Tengo lo que a usted le interesa. Ya lo creo que lo conseguí. Aquel hombre deslizaba su huesuda mano hasta uno de los bolsillos de su raído pantalón y extrañó un objeto brillante como un pedazo de cristal verde del tamaño de una nuez. Un pedazo de cristal verde que reflejaba cegadoramente las multicolores luces de la feria. Sí, tengo esta maldita piedra en mis manos y debe valer una fortuna. De otra manera, no me explico por qué matar a un pobre viejo. No, no tenga cuidado, señor Smith. Nadie me vigila. Estoy rodeado de miles de agentes, pero... Pero nadie me presta atención. Sí, de acuerdo. Esta noche. Sí, lo espero en el lugar acostumbrado a la una de la madrugada. Por supuesto que no hablaré del asunto con nadie, ¿no? Ah, otra cosa, señor Smith. Traiga el dinero, ¿eh? En efectivo. Tiene que traerlo, ¿entendió? Y no quiera pasarse de listo, señor Smith. Recuerde que su amigo Mortimer es muy hábil con el cuchillo. Recuerde. Si quiere esta maldita piedra verde, traiga el dinero. Aquel hombre tenía el rostro congestionado por la ira. Las venas azulosas resaltaban en su delgado cuello. Masculló algunas maldiciones. Luego, miró con desprecio aquel pedazo de cristal verde que jugaba en sus manos y lo guardó con gesto de enfado. Se alejó arrastrando peculiarmente su pierna derecha y pronto se perdió entre el tumulto que se divertía en la feria. Calimán y el pequeño Solín estaban inmóviles, sentados en el sofá de cuero gris de la oficina del inspector Douglas. Este, acomodado en su escritorio, revisaba los pasaportes. Usted y el muchacho viajan con pasaporte hindú. ¿Bien? Por lo menos sus documentos están en regla. ¿Quiere usted que notifiquemos a su embajada? Oh, no, no, inspector, no. Sería bochornoso para mí. ¿Desea comunicarse con su abogado? Es usted muy amable, pero no deseo ningún abogado. Peor para usted. ¿Agente? Sí, señor. Vigila a los detenidos. Estaré de regreso pronto. Voy a hablar con el médico legista y tal vez pueda recabar mayores informes respecto al caso. No les permita ninguna libertad a los detenidos. Sí, señor. Descuide. Espero que no trate usted de hacer una tontería, ¿eh? ¿Escapar? Oh, no, inspector. Estamos en un quinto piso. Calimán, ¿qué vamos a hacer? Salir de aquí cuanto antes, Solín. No podemos perder toda una noche mientras el asesino anda suelto. Oye, Solín, ¿te has fijado que el policía que nos vigila es demasiado alto? De complexión atlética. Más o menos de mi talla. ¿Y eso qué tiene que ver? Escucha. Voy a hacer uso de la ventriloquía. Esto va a ser muy divertido, fíjate. Haré creer al policía que hay alguien encerrado en ese clóset. Veamos. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¿Quién habló? ¿Quién fue? ¿Quién habla? Parece que hay alguien encerrado en ese clóset. Se escuchó claramente. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Diablos! Es verdad. La voz sale del clóset. Es que la policía de Londres encierra a sus prisioneros en un clóset. ¿Cómo? ¡Socorro! ¡Socorro! Voy. ¡Por favor! Es sin hombros de gara a un hombre en un clóset. ¡Socorro! No puedo creerlo. Debo cerciorarme. Buen golpe le diste, Calimán. Estarás sin sentido varios minutos. Y tendrá que prestarme su uniforme. Es necesario. Solo habían transcurrido dos minutos. El policía estaba encerrado en el clóset. Y ante los asombrados ojos de Solín, Calimán se había caracterizado como el policía. Ajá. El uniforme me queda a la medida. ¿Qué tal, Solín? Asombroso, señor. Eres igual que el policía que está ahí encerrado en el clóset. Pero... Ahora, muchacho. Pide socorro. Grita con todas tus fuerzas. Santa. ¿Socorro? Sí. Sí, señor. ¡Socorro! 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 Solín gritaba angustiado y Calimán, caracterizado como policía, se dejaba caer al piso como víctima de un golpe. En unos segundos la puerta se abrió entrando el inspector seguido de varios agentes. Déjate en casa. ¿Por qué gritas, muchacho? Oh, señor. Mi amigo Calimán se escapó. ¿Qué? Sí, se escapó. Agente. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, señor, perdone. Me descuidé y ese hombre me golpeó. Escapó por la ventana. Por esa ventana. Lo temía. Pronto. Hay que rodear el edificio. Sí, señor. Cuebra la azotea y la escalera de incendios. Sí. Calimán no puede escapar. Vamos. Vamos. Venga, vamos. Yo he resultado, Calimán. Y ahora, aprovechando la confusión, podemos salir tranquilamente, Solín. Nadie sospechará de un policía. Vamos. ¿Encontrará la pista del asesino? ¿Quién es el hombre de la pierna derecha, Valdada? ¿Quién es el misterioso señor Smith? ¿Seguirá cumpliéndose la maldición del Esmeralda Romanov? ¿Cuántos crímenes ocurrirán aún? ¿Qué peligros acechan a Calimán y al pequeño Solín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Calimán, el hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. Gracias por ver el video.